Oigan, como ya les había contado, hace mucho Nati ya tiene su propio cuarto. De hecho, ya grabó un video para su canal haciendo el room tour. Y Nati está muy emocionada. Su cuarto quedó muy padre. Y si ustedes no han visto el room tour, vayan a verlo para que conozcan su cuarto más a detalle. Y esta noche me invitó a una pijamada. Porque según ella, quiere que la primer pijamada en su cuarto seamos solo ella y yo. Sin amigas ni nada, solo nosotras dos. Y durante todo el día me ha estado pregunte y pregunte. Regi, ¿sí vas a ir a mi pijamada? Regi, ¿no se te vaya a olvidar ir a mi pijamada? Sí, está muy emocionada. Vamos a ver qué tal se pone esto. Estoy acomodando todo muy chulo porque Regi va a venir en la noche para hacer una pijamada. Y será una pijamada épica. Vamos a jugar. Tal vez tenemos en esa mesita y también veremos una película. Será la mejor pijamada. Regi, ¿estás ahí? No olvides que hoy es nuestra gran pijamada épica. Es que no quiero que se la olvide. Patrañitas, ¿qué creen que me acaba de pasar? Se me cayó un diente, vean. Aquí está. Solo espero que si me trae algo el ratón, lo traiga al cuarto de Nati. ¿Y qué creen? Nati ya me está amenazando diciendo que se va a quedar la mitad de lo que me trajo el ratón. Bueno, de lo que me va a traer el ratón. Que porque dice que si llega en su cuarto le tengo que dar la mitad. Y eso no es todo. Nati dice que no se va a dormir hasta atrapar al ratón de los dientes y robarle todo el dinero que traiga. Ay, Nati. Regi, ¿aún no estás lista para la pijamada? Nati, son las seis de la tarde y todavía no es hora. Además, estoy haciendo mi tarea. No se te vaya a olvidar que en esta noche tenemos una pijamada épica. No, Nati. Me lo recuerda a cada media hora. Patrañitas, finalmente se hizo de noche. Eso quiere decir que la pijamada está a punto de comenzar. Como verán, yo ya tengo mi pijama puesta. Ahora vamos a ver si Nati ya está lista. Patrañitas, ¿por qué utilizaste como platos los libros? Es que ellos me habían perdido mis platos. Oye, ¿pero por qué estamos tan oscuras? Es que me gusta mucho cómo se ve con esta luz y todas las luces apagadas. Sí se ve muy padre, pero ¿qué te parece si ya la ponemos como una luz normal para que alumbre más va? Bueno. Yo lo preparé con mis propias manos. Estaba muy rico, ¿no? Nati estuvo muy rico, pero creo que ya fue suficiente cena. Bueno, sí voy a lavar los platos. Ok, toma. Alexa, prende el rincón bombi. Es que así se llama el cuarto de Nati. Creo que está mucho mejor así porque se ve mucho más iluminado. Vean, están lavando sus platos. De estas maneras no sale agua de verdad. Son los lapados de juego. Nati, ¿qué te parece si jugamos este juego? ¿Cuál? El de Danas Chinas. ¿Vale, Zapite? Sí. ¿Tú quién eres? Mario. Ok, toma. Gracias. Y tus coronitas. Tenemos este tablero roto que lo utilizamos muchísimo. Y de tanto doblarlo se rompió. Vean. Yo empiezo. Nati, ¿ya viste que se hizo como una barrera de peluche? Nati, te comiste mi ficha. Sí, te comí. A celebrar. A celebrar. Ok, creo que sí le dio mucho gusto ganar. Y ya siga. Bueno, vamos a recoger esto ya, Nati. Sí, deja. Te conto las piezas de Luigi y yo las de Mario. Una tradición que tenemos cada que hacemos pijamadas es hacer un karaoke. Así que vamos a cantar algunas canciones. Bien dicho. Ok. ¿Estás lista? Sí. 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 Ok, ahora es mi turno, Nati. Toma. ¿Cuál voy a cantar? Ya sé. Nati, me cansé mucho. ¿Y si ya no dormimos? No, hay que ver una peli. Ok. ¿Cuál quieres ver, Nati? Zombies. Pero los zombies te dan miedo. No, esa de Disney de que un zombie se enamora de una chica humana y la humana se enamora del zombie. Ok, vamos. A ver. Voy por el control. Sí. Bueno, pues vamos a ver la película y nos vemos más al ratito. Ya estamos en Disney. Métete a tu perfil si quieres. Sí, yo me voy a mi perfil. Quiero esperar a que... Oigan, se acabó de terminar la película y Nati ya está súper dormida. Así que yo creo que es un muy buen momento de dejarle mi diente al ratón Pérez. Porque no sé si recordarán, pero Nati me dijo que quería la mitad de mi dinero si me llegaba el dinero aquí en su cuarto. Y que quería atraparlo para robarle todo su dinero. Así que ya lo dejé aquí y Nati no se dio cuenta. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo me voy a dormir si Nati se durmió encima de las cobijas? Bueno, yo creo que me voy a tratar de dormir así. Lo bueno es que hace mucho calor, así que no está tan mal. Oigan, estoy pensando. ¿Y si me voy a mi cuarto? ¿Me veré mal? ¿Será muy cruel? Es que siento que en esta cama ya no acabemos las dos, pero si me voy Nati se va a poner triste. ¿Dónde vas? A ningún lugar, Nati. ¿No estabas dormida? Es que voy a esperar a que venga el ratón. Nati, ¿pero tú para qué lo vas a esperar si el diente es mío? Es que si te llega tu dinero en mi cuarto, recuerda que me vas a dar la mitad de tu dinero. Ya te dije que no te voy a dar la mitad de mi dinero, Nati. Es mío. Bueno, está bien. Pero voy a esperar a que llegue el ratón Pérez para pedirle una moneda. ¡Ay, Nati! ¡Ay, Nati! Joder, haré que oí, mamá. ¿Qué pasó, Nati? Oye, el ratón Pérez, escuché una moneda. Ya duérmete, Nati. No, porque yo quiero tener una moneda. Pero, Nati, él solo les trae a los que se les cae un diente. Bueno, está bien. De todas maneras, lo voy a esperar. Creo que esta será una noche muy larga, patrañitas. Así que hasta aquí dejo este video. Si les gustó, dejen su like y nos vemos en el próximo video. Bye, patrañitas. Hasta mañana. Oye, oye. Espera, espera, todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.